bienvenidos gentucilla al fin vamos a probar la demo del nuevo pokémon sol y luna ahí está han pasado ya varios días ya sé que muchos ya habéis visto la demo y la habréis jugado seguramente pero como ya sabéis tengo poco tiempo para estas cosas y estoy jugando aquí de madrugada después de trabajar así que por eso hablo un poco bajito porque están los vecinos durmiendo y no vamos a darle por culo al fin vamos a probar la demo cargando datos en qué idioma quieras jugar en español por supuesto a empezar o qué bonito una isla preciosa muy grande vale suponemos que está en nuestra casa vamos a mirar el correo vale aquí hay publicidad de media más publicidad de telepizza y una carta que me pone querido su si estás leyendo esto significa que ya has llegado a la región de alola espero que lleve bien el ajetreo de la mudanza toca el rubí omega que tal esta greninja que te di me encanta el calor así que seguro que estarán sus salsas en alola que mejor lugar en un paraíso tropical para librar ardientes combates la carta no está firmada ni tampoco figura remitente en el sobre se supone que tenemos un greninja se habrá olvidado de escribirlo que raro hombre si alguien te ha dado un greninja tienes que saber quién es digo yo son venga tenemos que ir a empadronarnos al ayuntamiento joven que moderno muy realista porque eso es lo que debería de ser en verdad cuando te mudas en la vida real me refiero ciudad jaul y zona central por su lado un machán macho que macho que vale según a que está el ayuntamiento e con la cara más rara tienen aquí me han dicho que aquí la gente no se saluda diciendo hola sino a lola que gracia no voy a probar a lola acabamos de mudarnos a la región y queríamos empadronar a lola a lola flores claro vamos a ver ajá así que vienen de canto ya ya vale esperen un momento por favor mientras tramito el padrón no tardará más de unas horas faltaría más tenemos todo el día madre mía unas horas para empadronarte eso las cosas del palacio van despacio y aquí la vida tiene otro ritmo pues nada paciencia se supone que es una ciudad de vacaciones y cosas de estas deberían de tomarse lo más guay ostia mira me puedo mover las cosas se ve diferente al rubio meca se afiró al fin yo pensaba que iba a ser una cosa parecida vamos a hablar con este pokémon machán pues vale quiero entrar al lavabo no me deja quiero entrar al lavabo de chica tampoco quiero leer una revista no se puede aquí hay un tío viejo con el pelo blanco en alola hay tanto que ver pero en el ayuntamiento hay más bien poco así que sal ahí fuera a vivir aventura anda mira aquí aparece un colega nuestro imagina eh oye tú te llamas un verdad eh si y tu yo me llamo tío encantado vale mierda hombre que cosas el yayo me había mandado aquí a hacer sus recados aburridos y mira a quien me encuentro ya tenía yo ganas de conocerte pues yo di no así que tiro eh veo que mi hijo ya está siendo amiguito amigo amigo solo por decirlo usted su madre es un placer señor igualmente como dicen aquí alola alola filares vámonos mira yo tengo que esperar aquí un rato no un rato no horas recuerda que eran horas pero vosotros podéis salir por ahí a tomar el fresco y dar un paseo si queráis vale si claro que queremos que guay yo no quiero ven zoom te voy a enseñar la ciudad que no quiero te he dicho ala avasadlo bien pero si es que no quiero ir porque me obligas a ir que no quiero ir que me quiero sentar aquí y y quedarme aquí pues vale que no voy a ir con el chaval ese que me lleva a poner marca mi nombre madre mía que es que lo hace en la lola lo quedaré yo ahora por un buen hidrochorro si vamos a estar en córdoba entonces con el calor que hace aquí hay un árbol por cierto es un fallo porque en pokemon ruby y zafiro te podían sentar pero aquí no aquí no te puedes sentar en ningún sitio te choca con los sillones pero no te puedes sentar pues vaya arreglan cosas o sea mejores cosas pero las que ya estaban bien las estropean vamos a hablar con el tibetal hay que mantener las carreteras en óptimas condiciones si no te podrías pegar un leñazo con tu pokémon tura pues muy bien me voy entonces mira pues nada tengo que ir obligado a hablar con el capullo este anda mira una cara nueva este pringado no sabe lo que le espera pringado tu padre tío me estás contando hostia no esto me mola fijo que ya va algún pokemon raro dámelo ahora mismo o lo pagarás caras wow los del team school estos liantes siempre le están robando los pokemon a todo el mundo ah el team rocket no eh tu como que robando sin faltar eh somos amigos por los pokemon a hana que no es lo mismo si vamos no te hagas el zombies que a mi me da lo mismo aflojate un pokemon o te robamos por listo que te lo has creido los pokemon son nuestros amigos no los vamos a dar con que esos tenemos eh tu lo has querido por los malas troncos madre mia se le va a dislocar la cabeza venga venga baile baile zoom tu tambien llevas un pokemon verdad pues vamos a bajarle los humo a estos tipos macabras joder no se ve que iban a salir tan pronto los los tíos la verdad que molo te desafía el recluta del team school recluta del team school saca jungos ah esta es el que evoluciona en un hombre mayor que esta con las manos atrás ah mira tenemos un greninja no lo sabia luchar pokemon no tengo mas si que ahora tenemos que luchar no se de que tipo el dicho es la verdad creo que no es normal pues ya vamos a darle con shuriken de agua que rapido ya esta no tiene mas fogeo ya esta y guala menudo repaso nos han dado estos criores nos han ganado los dos sin sentido esto no quedara así que no sepais nos vamos a shivar a la jefa que vais encima rime todo molo molo esos tiempos me caen bien esta claro que si tienes tus pokemon contigo no hay nada que temer eh oye zoom tus pokemon se llama greninja verdad moromuto ven que te voy a enseñar el centro pokemon asi despacio oscuro el mio el centro pokemon está ahí detras no lo ves madre mia se han pasado han puesto un mapa gigante por aqui hay un corso la corso mi corso la es la cosa mas mona del mundo donde has visto tu unas ramitas mas bonitas que te huele aqui cartel embarcadero mele mele voy a usar el saori ah no que no tengo vamos a ir al centro pokemon porque se puede abrir la puerta joder porque te obligan a esto esta muy limitado puede ser eh zoom el centro pokemon esta aqui se oye un pokemon por ahi o es mi imaginacion se oye no? cada vez que ando se oye algo ahora no se oye se ha escuchado eh yo he escuchado algo eh y no es una psicofonia vale estamos en el centro pokemon muy modernizado por cierto habla con la chica de mostrador y ella curará tu pokemon no me digas mira me han cambiado todas las caras aqui en pokemon en este pokemon eh no tiene nada que ver los diseños con los anteriores si no también puedes darle una poción oh y hablando del tema esta es para ti ahi lo lleva que me va a dar una poción una super poción bueno a lo mismo metes lo que acabas de tener en el bolsillo de botiquín pues vale bueno y ahora a donde vamos pero no iba a curar al pokemon team si ni le siquiera las cura cuantos pokemon puedas llegar donde te propongas y cuanto mas fuerte sean mejor llegaras mas lejos a las más esto caerá una confedería soy una becaria en practica el jefe se ha ido a recorrer el mundo en busca de los ingredientes mas exquisitos ah ese es sanji entonces de one piece yo creo que estará de vuelta dentro de un mes mas o menos vamos aqui al lado un slowpawka a ver que me hiciste hombre aqui cualquiera puede traer su pokemon para que se recupere muy interesante aqui esta en la tienda imagina disculpo las maldicias pero estamos cerrados hasta que nos llegue el genero entonces para que estas no estas cerrado estas abierto si no sirve las personas coño aqui ni nada quieres que tu pokemon se recupere? si? venga vamos a probarlo porque estoy seguro de que si no lo sabemos esto no nos van a dejar salir de aqui tu pokemon ha regulado toda su energía esperamos a volver a verte pues yo a ti no adios vale ahora que nos vas a enseñar para nada un tio viejo aqui hey tilo quien es tu nuevo amiguito? anda al profesor kukui 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 eso que es un pokemon nuevo no? kukui se llama zoom acaba de mueres aqui sabes? desde canto nada menos del otro lado del charco por cierto sabais lo que me parece mal de este juego que ahora mismo de esta demo que ahora mismo estoy dando cuenta que por obligacion tienes que ser un tio osea no te puedes elegir una chica vaya esto esta muy bien si señor este sera el profesor nuevo que menos que presentarme entonces yo soy el profesor kukui encantado de conocerte san zoom o san? me da igual el profe se dedica a investigar los movimientos porque no saben asi es dejo que me arren para comprobar su poder es el metodo plasmatico no es el metodo panchimbal punchimbal te pega una hostia y tu te quedas quieto eh profesor acabo de tener una idea genial porque no entra san? entrena a san estilo y su cambio de tema y eso que viene ahora es que acabamos de tener un encontronazo con esos macarra del team school vale, ya veo si, conviene estar preparado por si vuelvan a meterse con vosotros te propongo una cosa sana quieres afrontar una prueba para hacer temas fuertes? una prueba? las pruebas son una antigua costumbre muy arraigada en la región de Alola todos los niños y niñas las llevan a cabo para reforzar su habilidad como entrenador y los adultos que pasan y hasta charlas en ese pokemon mira ves estoy escuchando yo creo que se escucha el pokemon que tenga delibes no? cuando te sientas preparado para sentar el reto dirige a la colina de kilate vayan nombres maestral pida al señor de la camisa sur que te acompañe porque es un desconocido y si es un pederazo me quiere violar tu grenilla y tu lo superarais sin problema ánimo san cuando termines te sigo enseñando la ciudad enséñame la ciudad y despues voy para allá a ver no me estabas enseñando la ciudad tío mira aquí hay un coche, un furgo que no puedo hacer nada yo me lo paso pipa cepillando mis pokemon no pues nada vamos a ir con el pederasta ese de la camisa sur hey si queréis ir a la colina de kilate tendrás que hablar con el tipo raro de la camisa sur ves? hasta este tío me dice que es un tipo raro osea que es un pederasta o algo extraño un asesino en serio se han peñado un acompañado a todo el mundo pues algún truco tiene que tener esto hey y aquí esta mi colega animación, cuando termines te sigo enseñando la ciudad tío te repiten mas que el ajo venga a ver, tipo raro este que? que ha sido la colina de kilate? no tu veras cuando quieras ir avísame yo siempre ando por aquí coño pero quiero ir yo solo joder me tienes que decir que si coño no me fío de este tío en pelas muy bien deja que te muestre el camino remedio mejor que lleve un arma escondida o algo porque si no vaya que este tío me quiera hacer algo extraño vale ya me ha llevado esto hasta aquí es? vamos me ha acompañado a subir una cuestecita seguro no, no quiero regresar chica mira se ve muy diferente al otro pokemon parece una roca muy dura parece que un pokemon podría partirla no tengo la MO así que supongo mira aquí esta el profesor no se que hace cuando estas en la hierba alta puedes elegirte un pokemon savage en cualquier momento como tu eres un entrenador pokemon y tiene a tu ninja contigo podrás defenderte sin mayor problema pero a ti te pegan verdad? ahora bien si prefieres evitar enfrentamientos basta con intentar soltear la zona de hierba alta si se puede te espera la agonía de aquí late nos vemos joder pues si es que es larga la puñetera mierda esto no tendrás que pasar por la hierba no se porque pero intuía que cuando entrase la hierba alta me iba a salir un pokemon un piquipec un piquipec un piquipec es que tengo que tener un greninja porque no puedo elegir que yo quiera a ver no es que no me guste pero bueno como este es de tipo paja de tipo volador de tipo paja no de tipo volador no tengo nada eficaz contra él así que vamos a tirarle un golpee a ver supone que esto tiene que ser crítico bueno y si no es crítico me lo cargo igual y ya está como por culo coño si es que lo tengo a nivel 36 no me había dado cuenta hasta ahora como no puedo atrapar Joguemos me voy a ir aquí si es que me dejan claro un jungos un jungos un jungos te vas a llevar un golpe aéreo porque lo digo yo si se ha habilitado me gustaría atraparlos pero que no tengo pokebas así que nada a ver este hombre que me dice hay muchos pokemon de tipo dragón donde tiene lugar la prueba de Kukui pero se esconden así que tendrás que buscar bien si quieres verlo ah que hay pokemon de tipo dragón interesante no tengo pokebas voy a mirar no solo tengo la super poción que me ha dado el paquete ese pues nada no que sigue avanzando mira ve no es mi imaginación escucho ruiditos de un pokemon pam 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 otra vez un piqui pack piqui pack pues como no puedo hacer nada me lo cargo ya esta lo vamos a hacer adios piqui pack me han dado una mierda de experiencia que sigue muy bien que quiero avanzar escucho ruiditos y no es mi imaginación oh mira puedo entrar en la orilla del agua de la playa ey esta quiere pelear seguro cuando dos entras no me cruzan la mirada comienza el combate no me digas ah que me lo dices por el niño este ah vale vale esto es lo que yo vi en el trailer ese en el gameplay de una hora que subieron por ahí unos apos cuando dos entras que ya me he enterado normalmente seguramente los nps que quieran luchar contigo están así con una pokebas en la mano a ver yo escucho aquí algo raro y esto se ha parado no se que significa pero bueno eso que significa tío se me pone la pantalla oscura y que? que quiera que haga? vamos a pelear ya con el niño este eh oye si llevamos un pokemon hay que echar un combate pues vale por cierto toda la novedad de este juego es que se ve el entrenador del pokemon y tu tambien claro que la entrenador eso antes no existia osea existia pero en pokemon xd de la gamecube y en pokemon es como un coloseum pero en las consolas portátiles es la primera vez que sale es cierto que me ha sacado un rock roof eso que es? se tiene pinta tambien de ser de tipo normal vamos a darle un golpe y a tomar pinto nunca me lo dicho no es muy eficaz no? no le afecta al tipo un agado no se de que tipo es eléctrico? vamos a tirarle agua shuriken es muy eficaz no se de que tipo es roca? tierra? ninguna idea he perdido pero me he pasado bien o es el revés? si niño el niño tiene mas dinero que yo los pokemon se hacen mas fuertes cuanto mas combates hechas no me digas paso de los pokemon salvajes emplazamiento de la prueba mira aqui puedo bajar esto pero no puedo subir porque? que? me tengo que dar toda la vuelta no entiendo porque se me han ponido a la pantalla oscura no se si es que había un pokemon de esos salvajes especiales o algo vamos a entrar ya en la colina esta de mierda aqui esta san voy a explicarte en que consiste la prueba tiene un pikachu en la colina de kirate se van a encontrar unos pokemon llamados yanmo yanmo o y akamo o en total hay 4 ejemplares para superar mi prueba tendrás que lograr hacer la fotografía a los 4 toma este pokevisor lo necesitarás para sacar las fotos vamos a poner a hacer fotos aqui a los pokemon con el pokevisor podrás sacar fotos cuando note la presencia de un pokemon ahhh lo mas por eso se me oscurecia la pantalla y te voy a apastar a mi pikachu no tiene nada que enviarle a tu ninja y sin mi fuerza la prueba será que os hay cantar no, que mal que mal porque me tiene que dar un pikachu me puede ser un esquista te recomiendo que empieces buscando un yasmo o tiene que haber uno escondido por aqui cerca un yasmo o será un pokemon tipo lucha tipo eso que es? que comience la prueba vale Ah, me da Noto la presencia de un poquito ¿Quieres encender el cursor? Sí Vale, me ha acercado ahí Me ha salido para que le deje al botón A Puedes cambiar el ángulo de la cámara con el botón deslizante Prueba a salvar el mundo de distintas perspectivas Pulse el botón R en el momento justo para construir la zona instantánea Puedes sacar hasta 6 fotos por carrete No tengo zoom Es que aquí abajo, en la pantallita de abajo, me sale una cosa Yo le he hecho la foto a sí mismo Yasmón se ha asustado y se ha avanzado sobre ti Ah, encima me pega Por echar la foto Sin permiso Esta es la nueva privacidad de Pokémon Un Yasmón se ha bajado y te corta el paso Yasmón Nivel 26 No sé de qué tipo es, la verdad Pero si está en una cueva será de roca o algo de eso No voy a tirarle agua Surique de agua Pues no No se ve que sea eficaz Así que de tipo roca no Malicioso Será dragón Me imagino Porque aquí han dicho que hay Pokémon de tipo dragón Voy a darle un golpe aéreo Estas por ver hace mucho daño O sea que yo pienso que es de tipo dragón Vale, los cargamos y ya nos faltan 3 más Todavía Eh, muy bien, has conseguido sacar tu primera foto Ay, perdón, me había olvidado comentarte un pequeño detalle Estos Yasmón son un poquito arisco y balón en su privacidad ¿Sabes? Si te pones a sacarle fotos Esto suele que no les haga demasiada gracia Y se van a lanzar sobre ti Encima son de tipo dragón Así que son algo que pillo de tela Pero es, tienes tu green y es mi Pikachu No te le preocupes Bueno, te quedan 3 más Para superar la prueba Ahora, saca fotos Vamos, acaba de confirmar Todo lo que he dicho hace unos segundos Vamos a seguir explorando por aquí A ver Mata la presencia de un Pokémon Joder, tengo un cierto sentido Mata la presencia de un Pokémon ¿Quieres encender el productor? Claro Bueno, otra foto ¿Esto qué? Es el mismo, ¿no? Es el mismo Pokémon de antes, ¿no? Si es lo mismo Yo le voy a echar la foto Es lo mismo, ¿vale? Es el mismo, bicho ¡Chasmo! Te corta el paso ¿Qué paso? Si yo no quería pasar Yo le voy a echar una foto Pues nada Me voy a tener que acargar Bajo el hombre Pues eso le ha hecho bastante daño Pero es porque ha hecho un golpe crítico ¿Vale? Me parece bien ¿La foto es verificada de dos Pokémon? Sí, pero no es el que yo quería Aquí se ha oído algo Me ha dicho que puedo sacar otra foto Ah, no hay nada Vamos a seguir buscando Espero que no me saquen Pokémon salvaje Aquí hay una salida Aquí hay un precipicio Vamos a ir a la salida Joder Nada, me obliga a sacar más J Ahora está aquí abajo No, a mí me podían dar un minimapa Vale Vale, era por aquí Soy idiota Este creo que es auto diferente Porque ese sonido no me suena Sí, quiero encender el poder usado Hostia, esta es la evolución Creo ¿Verdad cómo hago para que se esté quieto? Bueno, yo lo pillo ahí En medio Un Hakamo-Oh Vale Esa es la evolución del otro Imagino Del Yamo-Oh Que no te lo pinta Bueno Este parece que es un poco más chungo Vamos a ver si le hago un golpe crítico Otra Pajo frío La modifica Ah, vale Muy bien Me baja la velocidad Golpe aéreo A ver si hacemos crítico Bien, bien Sí me gusta, sí me gusta Golpe crítico Golpe crítico Otra Otra Ahora que Ah, será el tercero El último Que está ahí fuera Así que vamos a saltar por aquí Y nos vamos a salir de esta cuna De mierda Y por aquí tiene que estar el último Vale Yo quiero probar una cosa Voy a poner Ah, no puedo mover a Pikachu Ah, sí, sí Puedo mover a Pikachu Quiero poner a Pikachu En primer lugar Porque cada vez que ando Se oye un ruido Y yo creo que es mi Pokémon No No, no se oye a Pikachu O sea que el sonido ese del Pokémon Que se oye por ahí Tiene que ser otra cosa Vale, aquí tiene que estar el último ya ¿Dónde está? Si es el mismo, ¿no? Es el mismo que el otro No, tiene que echarle la foto No entiendo No entiendo por qué no tiene Zoom La mierda esta Coño, este Pokémon no es Tan pequeño como el otro ¿No? Dominante de red en combate El Hankamoho 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 Se envuelve en una lona Me pasa Pupa Venga Pikachu Y vuela Tirole con la febrea Vale, si me ha dado Baja ya ¿Aligeras o qué? ¿Subirse de velocidad? Ha aumentado mucho Madre mía Ahora ya me hagan aliado Bueno, la pegada La del pulpo Es Rocorruf Rocorruf Le vamos a tirar un rayo Bueno, se ha debilitado Un golpe Trabalado de una hora Este tío ha usado Ligerada No Pero es que Más velocidad Te va a subir Si yo creo que Más velocidad No existe A ver si me doy Ahora con la Con la acérrea Lleva como cabezazo Mira, por lo menos Lo paralizado Con la electricidad estática Joder No me pasa nada Ahora que está paralizado Y con mucha velocidad Que tenga Tengo ventaja Vamos a sacarle A Creninja 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 Si si me chulo Tengo toda la velocidad Que queda Pero voy a pegar yo Primero Porque tú estás paralizado Vamos a tirarle Shuriken de agua Pua, tío Vaya puta mierda No le quito nada No le hago ni cosquillas Es triste Que triste Golpe cabeza Eso me puede paralizar Golpe aéreo A ver si hacemos un crítico Golpe, ahí está Mira Antes lo digo Ah no Es súper eficaz O sea que Aparte de dragón Tiene que ser algo más Pues vamos al otro golpe aéreo A ver si se va a dejar por todo No sé Yo pensaba que me iba a pegar la paliza Padre Pero no Encima que ni ya subes a nivel Pues vale Ahora que Está evolucionando Ah no ¿Cómo va a evolucionar? Si ya está evolucionado Tengo unas cosas Guacho 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 Se sigo escuchando un Pokémon por ahí Aquí está el profesor Cucuy Cucuy Al que nos dice Que fuerte soy Has derrotado al Pokémon dominante Da Bueno Tu equipo y tú Soy formidables Y con lo que ahora has sacado Ya tienes las cuatro fotos que te pedí Así que prueba superada Enhorabuena Sam Como premio te voy a dar Esta pulsera Z Ahora tengo que hacer bailes Para que mi Pokémon sea más fuerte ¿Te has puesto la pulsera Z? ¿Y cómo no? La pulsera se quedaría coja sin esto Un cristal Z Supongo que eso tengo que equipar el Pokémon Para que haya sincronización Has sostenido un electrostal Z Combinado la pulsera y el cristal Que te acabo de entregar Te permiten lanzar unos movimientos poderosísimos Los movimientos Z ¡Saaay! Ahí viene tu colega Tu colega Anda, una pulsera Z Esa vez que has superado la prueba, ¿eh? Pues yo no tengo ninguna Felicidades Ahora veremos si ha servido de algo Mira quién viene por ahí ¿Ahora qué? Ah, los chungos del oeste Es que cuando te di la superposión No me di cuenta de que era la última que tenía Pensé que los despistaría si venía aquí Pero los tíos me han seguido Ahí viene la jefa ¿La jefa quién es? ¿Quién es la jefa? ¿Quién? ¿Quién es la jefa? Soy Francine La comandante del Team Skulls Parece una... Monster High de eso Y tú eres el Tatsun, ¿eh? Oye, pues tiene pinta de apañado Ah, ¿para eso viene? ¿Vas a decir que tengo pinta de apañado? Pero jefa, ¿no habíamos quedado Que iba a meterle caña al rey Acabajo este? Los que nos faltaba Es que esto ya es el colmo Por el amor de Dito No pase de nosotros Por el amor de Dito Muy bien, dejádmelo a mí Al fin y al cabo Es mi trabajo como comandante Defender a los tontacos De mi recluta Tontaco, o sea Esta traducción en español Mola, que te cagas No, sí, no No te preocupes, ¿no? Ahora el Pikachu que te presté Puede desatar toda la fuerza Del poder Z Pero solo puede hacerlo Una vez por combate Que lo sepas Sí, vamos, estos son Las mega evoluciones ¿Te enfrentarás a Francine Con el Zúriken de agua De tu cremincio? Pues con el poder Z De mi Pikachu Tú decidas Yo estoy deseando Pues tengo a Pikachu De primera Así que usaré a Pikachu Para probar La Pulseret ¿Qué? ¿Dando consejitos? Pues ahí va uno Agárrate que viene en curva Chaval Ni Pokémon se va a comer El tuyo con patatas Ni poder Z Ni gaito Me hace gracia La traducción Saca a Golbat Adelante, Pikachu ¿Qué debería hacer Pikachu? Poder Z Gigavoltio Destructor Ah, que con el poder Z Este sale un super ataque Que no puedes tenerlo Normalmente Supongo Gigavoltio Destructor Pikachu se envuelve En un halo De poder Z Pikachu despega Toda su fuerza Para ejecutar Gigavoltio Destructor Se acaba de Ir a tomar por culo El guapa La comandante El Kufrancín Ha perdido Va Habrá que admitir La derrota Ya Me ha dado Cuatro mil Trescientos Pocatados Vaya, vaya Y dices que te llamas Sue, ¿no? Pues sí que eres apañado Sí La próxima vez No te lo voy a poner tan fácil Serás tú Que muerda el pueblo Y si te digas la verdad Estoy diciendo que llegue ese momento Uy, esta tía se ha enamorado de nosotros Que no se te suba la cabeza La jefa te está dando una oportunidad Por ser nuevo aquí Sí, ya Que tú digas Jefa, espere Francín No me seas así Esta traducción ¿Qué le pasa? Así Así Mamma mía Un combate excelente, Zoom Y ahora Si no te importa Devuélveme a mi Pikachu Que tengo mucha presa Se ha puesto mi cabeza ¿Aquí te da permiso? Pikachu de mierda Pikachu ha vuelto Me ha progresado Cucu Eres una pasada, Zoom Así ha sabido Estar todo el potencial De tu equipo En una exhibición De movimiento magistral Zoom Tienes madera para convertirte En un entrenador formidable Te lo digo yo Pues yo no seré menos Me forzaré para ser el mejor Así se habla Lo que tendréis Que hacer vosotros dos Es aprovechar el recorrido insular Para entrenar al máximo Oye, Zoom Ahora que has terminado la prueba Ven que te llevo el tienda A la tienda de Malasadas Malasadas Lo he dicho bien Una idea fantástica Y mira Como regalo de bienvenida Hoy invito yo Que guay Para que venga también La madre de Zoom Si venga Invita aquí a todo diado Si no te cae Que el profesor está rico Viva Me voy a poner la sandal Digo la bota Se ha acordado la partida El barrio chino El barrio chino Nos bloquean un legendario Ahora tengo que seguir viendo la ciudad Me imagino Te guardan mucho más abertura La versión completa de los juegos Ah, esto ya lo vemos Esta cosa tan corta Disponible en noviembre de 2016 Si vamos El mes que viene Ya Bueno, ahora que Que ha pasado Podemos seguir, no La ciudad Que pasa Ah, tú ves Puedo seguir Zoom Sé que me repito más que una Malasada con ajo Pero enhorabuena de nuevo Por haber superado la prueba Ahora te facilitaré el equipo necesario Para que puedas montar A lomos de Pokémon ¿Eso qué es que me ha dado? Ha obtenido Un bosca montura Aquí en Alola Hay Pokémon que nos dejan montar sobre ellos Y así podemos aprovechar su fuerza Y creo que es el momento De que pruebes a subirte A lomos de un Pokémon tan fuerte Que puede pulverizar roca A cabezazo limpio Las datas del Tauro en el Busca Montura Vale Te leo el manual Pulsa el botón Y Para activar el Busca Montura Y el botón B Para que Tauro cargue Y el atuendo de Jinete Es la ropa que necesitas ponerte Para poder montar un Pokémon Joder ¿Me tengo que poner una ropa específica Para apuntarme? Esto no me lo habían dicho Las instrucciones Comprobarás que el mundo Es bastante diferente Cuando lo habías A lobo de un Tauro Podrías ir a la comunidad De Kirate por ejemplo A ver que encuentras Ya me contará Yo estaré aquí No sé de Pokémon Si me necesitas parar Dame un toque Y el móvil Dame el móvil Que llame Vale Se supone Que este tío Da cosas Todos los días que vienes Si vienes a verme mañana Tendré algo muy bueno para ti Ni hoy ni pasado mañana ¿De acuerdo? Vale A partir de las 2 de la noche Es mañana Y son las 2 y 26 de la madruna O sea que Es complicado Vamos a montarnos En un Pokémon Y todo esto A ver si encontramos Algo por aquí Ay este tío Que si quiero ir a la colina esa Pero Ya sé Ya sé el camino Tío De Déjame en paz Ah esta es nueva Hola Mi afrata me dice Que tiene potencial Como entrenador Si luego le derrata A los 3 entrenadores Que se encuentran en esta ruta Tal vez te concedan O no Enfrentarte a mí Son pruebas diferentes Pero yo quiero un Tauro ¿Quieres llamar a Tauro? Sí Aquí no hay espacio suficiente Para montar Yo voy a usar la Y ¿Qué montura quieres poner? Dale Dale Ya Como mola Mira me he cambiado de ropa ya y todo Tan rápido Ahora puedo romper esto Alola y bienvenido Acá está deseando participar Desafío de Pokécaptura ¿El qué? Vale ¿Será posible que no haya Hablado de desafío en Pokécaptura? Las reglas son sencillas Te voy a atrapar el mayor Número de Pokémon Posible con un número Limitado de Poképa Podrán añadir este equipo A los Pokémon que vayas capturando Elige bien el Pokémon Dejado para que la situación Y podrás atrapar muchos más No obstante Una vez iniciado el desafío No podrás abandonar la zona Y al término del mismo Los Pokémon que hayas capturado Se volverán a la hierba alta Si te quedas sin Poképa O simplemente te quieras abandonar A ver lo sabes Que participas en desafío De Pokécaptura No Uff Vale Cuando quieras participar Me lo dices Por suerte Hola Aquí están coño Yo lo que estoy buscando Son los tres entrenadores Estos Para estar Espertoso Mi Pokémon es una cucada Vas a ver La chica Élite de desafío Saca Piggyback Hay algún otro Pokémon Que no haya visto ya Anda Mira Voy hasta con la ropa De la montura Eso es un buen detalle Tiene el nivel 36 Tiene el nivel 36 Supersónico Psíquico también El ninja se ha quedado confuso El ninja se ha quedado confuso Pues vale No tengo a Pikachu No tengo a Pikachu Pues nada Vamos a intentar dar otro golpe A ver Si no me mato Yo solo Ahí está Ahí está El enemigo Se ha debilitado Cuarto efecto de ninja Ha muerto poderoso Coño Meca evoluciona Tiene el ninja Az La chica De ese carro Acaba de evolucionar De mega evolucionar El Pokémon Sin el brazalete De los huevos Se ha quedado fuerte Meca evoluciona Solo Tajo griego Estoy confuso Y no uso Tajo griego Ahí está Ahí está O sea Que detallazo Lo de mega evolucionar Solo Mega evolucionar Solo Gana o pierda Mi Pokémon Es una cocada Que sí que vale Me he quedado un poco pillado Con lo de la mega evolución Sin el brazalete Joder Yo creía que Montado en esta miniatra No me salía Un Pokémon salvaje Que sí que sí Que sí que sí Que te vaya al canal Aquí no puedo usar Repelantes Tío Que sí que muy bien Que yo quiero Derrotar A la otra A la otra A ver Un combate de lucha Te voy a enseñar A Lola Entre dos machas Es un espectáculo Dino de verse Qué suerte la mía Hola Ya no me deja pasar ¿Dónde está? Al lado ¿Dónde está? Al lado ¿Dónde está? Joder Resulta que van a estar Aquí atrás De verdad Aquí había una roca Que no la había visto Hola Vas a ver Lo compenetrazo Que chico En mi Pokémon Saca Piquipe Oh No la había visto Nunca Me mola Me mola eso Del traje Que sea Que sea realista Que sea realista Dolperia Ah Cachi Le da un golpe Pero no se ha muerto Se supone que eso No me debe de afectar Mala Capón Shuriken de agua Shuriken de agua Ah Se ha muerto De un Shuriken Venga Mega evoluciona Mola Mola Eso de que sea Aleatorio Bueno Yo no sé Si sea aleatorio Lo de Mega evolucionado O es cuando Derrota a un Pokémon Del enemigo Golpe No sé No sé Pero me duele No sé 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 me falta un entrenador no sé dónde está no sé, ahí está tú, has derrotado a los tres entrenadores en la ruta esos que poseen un talento excepcional hacía tiempo que no me presentaba un rival digno disfrutaré dándolo todo en combate ah, estaré la última la entrenadora es guay, marina oh, un dragoncito pues como es un dragoncito la vamos a dar un brito ay, es crítico pero no me lo he dado dadle a tu otra vez un brío que soy al peo siente la fuerza de vuestra fe, esto muto o sea que mega evoluciona por el afecto si el pokémon es feliz contigo mega evolucionará, imagina oh, saca un Pikachu estoy en desventaja claramente vamos a intentar corpón, está un brío, que diga a ver si viene con un critico ay, casi la madre esto si no me voy a matar eso para explicar a la madre ha hecho mierda vamos a darle un golpeero que es rápido y puede que haya crítico vamos y lo he cargado de de coña, vaya me voy a tirar otra volada esa me voy a la mierda lo has dado todo asombroso lo he dado todo y aún así no he podido vencerte soy muy feliz de haberte conocido un talento de un combate como el tuyo merece un regalo acorde un torso estrella para un entrenador estrella vale, para enviar tu regalo a la versión completa del juego quedarse en tu Pokémon y pedir la ayuda del profesor Kukui ¿verdad? pues cuando tengamos el juego completo supongo que podremos hablar con el profesor y nos lo dará en el Pokémon en el juego completo en la luna hay muchas entrenadoras que como yo están dispuestos a darlo todo en combate pero tú y tu equipo por supuesto podrías hacer frente sin problema pues vale a ver, nos falta aquí para esperar ya participar en el desafío si perfecto ahora son tres faltas material vale voy a dar las Pokébolas y supongo que esta parte la han puesto para que podamos ver a los distintos Pokémon que han puesto por aquí de los nuevos supongo vale, primero vamos a explicar el profesor Kukui eso así que vas a participar en ese desafío de Pokécaptura me parece muy bien todo entrenador Pokémon escapado atrapado a los Pokémon salvajes que le salen al paso atiende bien quiero explicarte como hay que hacerlo estos tutoriales para nahuatos un Pikipej nunca lo había visto un Rock Roof así que le tengo que dar a luchar placaje vamos te obligas a este movimiento no hay otro usa picoteo se come la valla bueno que sí que le tengo que pagar la vida antes de tirar el Apokero obviamente que no sepa ya eso a esta altura que sí venga ya está atrapado ya está Pikipej atrapado es verdad que los Pokémon pueden atacarte y tal pero si los capturas podréis tracharlas y al final se convertirán en varios aliados y ahora disfrutad del desafío te estaré animando se supone que tengo que atrapar a todos los Pokémon posibles pues así más dilación que comience el desafío adelante y feliz captura y aquí a ver si sale un Pokémon diferente ¿verdad? si sale el Pikipej mientras resulta yukko o sea me acabo de dar cuenta que estoy un poco hecho mierda yo creía que se curaba automáticamente como es un una vez un tutorial yo quiero usar una Poké Ball me han dado una Poké Ball una Sanabal una Super Ball es una Poké Ball normal y corriente de toda la vida qué pena te ha faltado poco ah pues no lo he atrapado pues como no lo atrapes ya vas a morir vamos a volver a usar la Poké Ball vale vamos a usar una Super Ball ya debería de capturarse una Super Ball es una Super Ball ahora sí tengo un cosa atrapada venga sí hay que atrapar más bien veo que ya he capturado uno es un buen comienzo vale muy bien ahora me he sacado un Pikipej seguramente Pikipej Pikipej pej pej un Pikipej un Pikipej un Greninja a ver si lo culo por cierto vamos a tirarle un Shuriken de agua uno no no poco a ver si no me lo voy a cargar vale vamos a ver ya está ya está a ver si lo cargar si me acabaron yo no quería debilitarlo vamos a curarnos porque si no yo quería atrapar el Pikipej ese aquí hay otro aquí hay otro ahora ahora no me lo caer vamos a usarle el Shuriken de agua es lo más mierdecilla que tengo como le de tres golpes se va a morir ah mira dos ahora sí ahora me confunden maldito bastardo coño tengo aquí una Pokeball ya vamos a usar una Pokeball así porque no tengo otro venga hombre atrápate ya joder macho bien evitado hasta aquí sí claro venga atrápalo ya hombre atrápalo ya ahora sí un Pikipej atrápalo ahora me falta un un rufiazo esto está hecho básicamente para que para que nunca tropen aquí pueda usarlo y mirad qué ataques tiene y esas cosas básicamente vamos venga aquí hay otra parte nada ahora es que no sale otra siempre van a salir todos es que ni siquiera sale un Drunk Ruf ese ni un dragón vale he paralizado muy bien yo veo si la Pokeball te retiro sin debilitar mira nada se escapa hay no me falta nada que saca al Junko este si muy bien muy rico muy rico bueno cabrito más rápido no puede ser venga ya no tengo otra parte otra vez vale sí ya me he cansado de esta mierda me quiero ir ah vale si ya he terminado ah vale no que me está animando no que me quiere ya quiero abandonar bien me va a dar una pepita que la podré enviar a la versión completa del juego eso es dinero extra yo he guardado ya las Pokeballs que no he usado vale y los Pokeballs que he capturado no tiene sentido vuelvo que ando aquí ahora muy bien pues nada y esta es la demo lo vamos a hacer quiero ir a la ciudad quiero ir a la ciudad y quiero ver a mi colega donde está fua aquí te voy a quedar muchas cosillas para explorar aquí no hay que la ninja pues nada pues ya está yo creo que lo voy a dejar aquí porque estoy cansado y parece ser que la demo es bastante más larga de lo que yo pensaba así que nada vamos a guardar espero que os haya gustado la demo o parte de la demo porque parece ser que todavía hay una cosilla por explorar y nada vamos a ver en el siguiente vídeo si hay algo nuevo en la demo pues lo mostraré y si no pues esperaremos ya al juego completo así que nada un saludo y hasta pronto no 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 no